¡Esa peña! Aquí estamos un día más con una nueva apertura de Pokémon Pero hoy no tenemos Pokémon TCG Hoy vais a ver el vídeo más random, la apertura más random que voy a hacer en el canal ¿Por qué? ¿Por qué qué vamos a abrir? Esto que se está viendo, se está yendo un poquito por aquí Vamos a abrir esto, esta caja de aquí ¿Y qué leches contiene esto? ¿Qué vas a hacer una apertura que hay aquí? Pues esto contiene un sobre, un sobre, sí, sí, sí No lo habéis oído mal Un sobre Y vamos a ver qué es Igual alguno, ya conocéis, habré dejado igual una pequeña pista en lo que es la miniatura Pero otros igual, y estáis diciendo, ¿qué leches es esto? De hecho, yo lo voy a abrir, ahora no he hecho ni abrir la caja en cuanto me ha llegado Lo vamos a ver, lo voy a ver con vosotros Esto es una colaboración entre Pokémon y una empresa que hace cosas pero que no son de Pokémon ¿Qué es lo que hace esta empresa? Vamos a verlo por aquí No sabes qué tabla te va a venir Tienes varias posibilidades por aquí Que son 12 tablas distintas que tienen, pues Pikachu No sé si está viendo, si no haré un pequeño plano más detallado Pikachu, Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Gengar, Snorlax, Ibisur, Charmeleon, Warthortle, Mew Esta de Mew está increíble Magikar, que es la que menos me gusta y espero que sea, que no salga esta Luego tenemos aquí Venus, Charizard, que está muy chula Blastoise y Mewtwo, que también junto con Mew y Mewtwo me parecen espectaculares Las tablas son todas holográficas Molan muchísimo, pero es que encima hay esta posibilidad de aquí Que no sé si la estoy metiendo en plano Porque no me estoy viendo lo que estoy grabando Esta apertura va a ser un poco rara Ya no solo por el producto, sino por cómo la estoy grabando Lo dicho, hay posibilidad de que te vengan 5 tablas doradas No gigante, una de las 5 solo Estas 5 tablas doradas están limitadas a 50 unidades cada una de las tablas Y los precios a los que se están vendiendo estas tablas doradas Es una locura Ayer mismo se vendió la de Eevee por más de 3.000 dólares Que he visto empujas La de Pikachu, tengo por aquí al gato ya molestando La de Pikachu ya iba en 4.000 a falta de 6 días La de Charizard no sé lo que tiene que valer, pero va a valer una pasta Luego tiene la de Yalados, que había una a la venta por 10.000 Pero no sé si se ha llegado a vender Y luego tenemos la de Mimikyu, que también están las 5 tablas doradas Vamos, están chulísimas Aquí podemos ver la tabla dorada de Eevee La verdad que está chulísima Aquí vemos 3.150 dólares de venta con 57 pujas Increíble Para una tabla de skate, 3.000 dólares Bueno, es una auténtica locura La de Pikachu aparece ahora mismo A la que estoy editando este vídeo Vendida por 5.500 dólares Muy chula también la de Pikachu Pero es que esta estaba empuja y faltaban varios días Así que posiblemente haya cancelado la venta Porque le hayan ofrecido más pasta de estos 5.500 dólares Así que no sabemos cuánto puede llegar a valer De momento esta de Pikachu Luego tenemos por aquí 3.000 dólares ahora mismo con una puja La de Yara 2 La única que podemos controlar un poco más el precio Porque las demás puestas a la venta Pues no sabemos cuándo se van a vender Y por último Las dos únicas que tenemos de Mimikyu a la venta De momento no tienen pujas Pero empiezan en 3.000 dólares cada una Y de Charizard De Charizard de momento no he encontrado nada Pero lo dicho Esa posiblemente se vaya Sin exagerar a más de 15.000 dólares Pienso yo No sé, me llaman el Golden Boy A ver si aparece hoy también Nada, vamos a terminar de quitar la tabla Y vamos a abrirla Tengo... Estoy muy nervioso Tengo mucho miedo de a ver lo que viene Lo dicho, no quiero Magikar La de Magikar es la que menos me gusta El resto me daré igual Me daré igual cual sea Esta tabla he tenido suerte de pillarla He desmontado hasta el cúter Madre mía, qué desastre de apertura ¿Qué eso? ¿Qué iba a decir? Que he tenido suerte de pillarla en una tienda española Porque estas tablas Pues está habiendo mucha locura Sobre todo en Estados Unidos Con las tablas Porque es que se están vendiendo incluso Los propios Los sobres A mí me ha costado 125 euros la tabla Se está vendiendo por 300, 400 Es una auténtica locura En fin Vamos a quitar esto La parte trasera de la bolsa Pues mola muchísimo Es que esto holográfica está la bolsa Santa Cruz, Pikachu La bolsa me la voy a guardar Lógicamente Está muy, muy, muy chula Vamos a ver lo que viene De hecho ya le he hecho Sin querer un pequeño corte a la bolsa Vamos, no sé si la estoy metiendo en plano A ver cómo la pongo Para poder abrirla Y no Que me veáis Que digo Igual estoy haciendo cosas fuera de plano Vale La tabla viene Como si fuese un regalito Viene aquí Dentro Vale Vamos a quitar la bolsa Santa Cruz Pokeball Vamos a ver Vamos a ver Por aquí, por aquí De hecho lo vais a ver vosotros Antes que yo No lo quiero No quiero hacerme spoiler La parte de delante Es todas iguales Para que si es dorada La parte de delante Es dorada también Bueno, voy a romper este papel Voy a romper Este papel Si es blanca Es normal No la estoy viendo No la estoy viendo Vale, es normal Vale, es normal No es doradita Pero bueno Por aquí tenemos La parte de delante Aún no he visto La parte de detrás No sé qué Pokémon es Está muy chula Lo he dicho Es holográfica Y por detrás La vais a ver vosotros primero ¿Qué Pokémon es? ¿Qué Pokémon es? ¿Qué Pokémon es? No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Es Magikar Ay, Dios mío En fin Justo la única He dicho que no quería Y es que lo sabía Lo sabía Bueno, pero oye Oye, está chula Es holográfica Con aquí las letras japonesas Santa Cruz Por aquí debajo Pues bueno Magikar Me ha salido No ha habido suerte La que yo esperaba Pero bueno Esto al final Está guay No la voy a usar Lógicamente no he patinado En mi vida No sé patinar La usaré como decoración Porque de hecho No vienen ni ruedas No tenía Habría que comprarle ruedas Y ponerle ruedas Para usarla Pero no No la voy a usar Por aquí Pues el loguito de Pokéball Con la Santa Cruz La verdad que brilla bastante No sé si está viendo Que brilla o no brilla Pero bueno Pues está guay La verdad que como decoración Es un elemento chulo Y al final Al ser una cosa así que Aleatoria Pues tiene su A ver si me sale A ver si me sale Pues en este caso No ha salido la que me gustaba Pero bueno Pues oye Aquí la tenemos Y nada Esto ha sido todo Con la apertura de hoy Yo me despido con este Magikar Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡A ver si me sale! Y nos vemos en el próximo vídeo